Ahora con varias imágenes voy a comentar lo que vendrían a ser las figuras conmemorativas de los 35 años de la franquicia, que bueno, se van a llamar Transformers Golden Lagoon, que bueno, no solo son para representar esto de los 35 años de la franquicia, sino también para representar un episodio de la generación 1 en el que Beach Convert encuentra un lago con un líquido dorado, el cual pues si se llega a utilizar en algún objeto, este se volverá bastante resistente, y bueno, los Decepticons atacan, también obtienen este líquido y se hacen resistentes a cualquier tipo de daño, luego llegan los Autobots, y no me acuerdo en que terminaba ese episodio, hace tiempo que lo vi en el canal de Familia Prime, entonces, bueno, dejando de lado lo que vendría a ser, de donde surgió más o menos esta idea, vamos a ver las figuras, y a comentar un poco acerca de ellas, las figuras utilizadas vendrían a ser Masterpiece, y figuras de la trilogía de los Primes, entonces, bueno, empecemos por las primeras que conseguí, aquí podemos ver a Convoy, o Optimus Prime, aquí, aquí tenemos que estaban reproduciendo el episodio en el evento, para que la gente pudiera recordar de donde surgió esta idea, aquí vemos el logo, aquí tenemos la caja de Convoy, aquí lo vemos, un poco más de cerca, en su modo camión, que estos ya vendrían a ser los últimos usos de este molde, antes de ya por fin tener la versión 3, aquí tenemos a Pitch Conver, casi que el protagonista de ese episodio, ahí vemos a Perceptor, ajá, más imágenes de la caja de Convoy, aquí tenemos a Starscream, que, pues sí, este es el Starscream, que salió para Unite Warriors, ajá, aquí más información, las cajas, aquí tienen diferentes perspectivas, por ahora son sólo estos personajes, pero no se sabe si van a sacar más de ellos, más personajes con este detalle, no sé, un Megatron Masterpiece en color dorado, algo que no se sabe, si utilizará plástico dorado, muchos esperan que eso no llegue a pasar, porque el plástico dorado tiene bastantes problemas, entonces, se espera que sea plástico, este, pintado en color dorado, también se utilizó cromo, pintura dorada, como ya comenté, y habrá que ver cómo terminan estas figuras, esperemos si no lleguen a tener los problemas del plástico dorado, que pese a que puede llegar a lucir bastante bien, con los años, o inclusive sin tener muchos años, llega a tener sus problemas, entonces, bueno, sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video, hasta la siguiente, y cortamos.